Ya, ahí va, Do menor, Re, Sol, ¿no? Vamos a hacer acá, Sol Vamos a hacer acá Y... Do menor, ¿no? Ahí Ahí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Los dos amigos pueden ser... ¿Qué es eso? 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 ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?